La temporada de Pascua ya llegó y estamos rodeados de conejitos, florecitas, pollitos en todos lados. Y Lili y Willy de Vanilco Tour junto con Domestika te queremos invitar a participar en el concurso de galletas creativas. Si quieres ganar nuestro curso de galletas decoradas completamente gratis, participa. Y si ya lo tienes y eres el ganador, no te preocupes que puedes elegir el curso que tú quieras. Y platícanos, Willy, ¿qué necesitan para poder participar? Pues bueno, crear una galleta de Pascua con la forma que tú quieras. Puede ser del sabor o color que más te guste. Sube la foto de tu galleta en el post del foro de Domestika que encontrarás en el link. Y recuerda también agregar el hashtag galletas creativas. Ah, y no olvides compartirlo en redes sociales para que tenga más visibilidad. Tienes hasta el 16 de abril para poder participar y el día 18 sabrás y habrás ganado. Recuerda que para participar debes de hacerlo directamente desde tu usuario de Domestika. Si aún no formas parte de esta increíble comunidad, no te preocupes que registrarte es completamente gratis. Recuerda que te dejaremos el enlace para que puedas participar en la descripción. ¡Mucha suerte a todos! Adiós! 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 Adiós!